Este es, este es, este es Roma Que se prenda el show, que la fiesta se activó Quiero verte bailar, porque la cosa se puso hot Que se prenda el show, que la fiesta se activó Quiero verte bailar, porque la cosa se puso hot Que se prenda, que se prenda, que la cosa está buena Que se prenda, que se prenda, que la cosa está buena Dale, 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 mal, el ritmo está bueno pa' bailar Dale, 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 mal, el ritmo está bueno pa' gozar Ok, a continuación, que comience este reventón No me juzgues, así soy yo, más creativo, ese es mi flow Más fuerte que una bomba, y cuidado, a ti te explotan Somos muchos, que bendición, ya está listo para este show Así que muévelo, muévalo, 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 muévalo Se prende al show, que la fiesta se activó. Quiero verte bailar porque la cosa se puso da. Se prende al show, que la fiesta se activó. Quiero verte bailar porque la cosa se puso da. Astro Rico no te demore, a lo completo no me abandone. Intensamente la cosa caliente, haz de tuyo y luego te enciende. Dale lento y también rápido, que aquí ya hay un solo relajo. En la fiesta demuestra lo tuyo, no la estás pintando y sal de capullo. Te lo aseguro, se puso oscuro. Ahora todos bailan duro. Se lo aseguro, se puso oscuro. Ahora todos bailan duro. Se prende al show, que la fiesta se activó. Quiero verte bailar porque la cosa se puso da. Se prende al show, que la fiesta se activó. Quiero verte bailar porque la cosa se puso da. Vaya, vaya prenda, se prenda ya, rasta en los produtos. No estaba callado, estaba meditando. Un máximo de tuestos para todos los que escuchan las canciones para bailar, para gozar, para tomar, etc., etc., etc. Butt верnerá. Butt-se. soft�� soft permet uctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuctuno